que tal amigos de sport aragón nos vamos de mestalla pues con la misma película de siempre mucha mala suerte errores en las áreas y al final sin puntuar como estaba francisco en sala de prensa completamente cabiz bajo césar y bajo destrozado de caído es lo que has dicho la misma película de siempre juegas medianamente bien pero luego llega el bajón del equipo y ha tenido una ocasión muy buena longo para dar la vuelta al marcador pero una pena luego en ese minuto fatídico 92 93 que pichín y te mete el gol y te vas a casa sin nada antonio el 1-1 como ha ido bueno ahí hemos estado no ha sido un día difícil otra vez porque creo que se repite la misma historia de siempre la sociedad deportiva huesca ha estado bien incluso se ha mantenido en el partido con ese 1-1 con la ocasión que decía césar pero al final se repite todo no yo creo que son unas navidades de nuevo amargas por esa afición sobre todo que ha estado otra vez más inconmensurable con el equipo pues nada desde aquí desde mestalla lo analizamos todo en sport aragón